Yo soy ese conjunto lo que más patiné Fui novia de Tinelli pero no se la encontré En la cama con los hombres en real y con las manos Y agarrando las pelotas me parezco a Bonano Vamos a la cancha, las cinco juntas Somos como Vélez, siempre en la punta Quiero ir con Dalín a un escapado Porque desde chica me gusta el pelado Pasan mi adolescencia en la ciudad de La Plata Laburó de boteciera manejando una chaca Casan que a saludar a los barros de chiloto La llevaron para el pelo y ahora tiene el puto roto Somos cinco chicas locas, que no sepa el mundo entero Como nos gustan las pastas, tiramos el fideo En las rutas argentinas levantamos camioneros Y agarramos la palanca como este bantuelo No podés arrepentirte cuando estemos en la pieza Somos como Julian Weich, venimos con sorpresa Apúrense boludas, vayan yendo al hotel Me voy para el control, atendemos a Villanueva Yo soy Rita, yo soy Golda, yo soy Perla Yo soy Irene, yo soy Rosa, la madama ¡Agárame la banana! ¡Agárame la banana!